la iguana te mira y te destruye dice las fuerzas armadas dominicanas deberían invertir más en armas de fabricación propia hay conocimientos suficientes para fabricar pistolas subfusiles y hasta fusiles de asalto no sé en verdad sí yo apoyaría eso o sea no yo lo apoyaría poco importa a mí mi opinión no lo que no sé si sería efectivo porque la a no ser que sea para vender y tendríamos nosotros que tener un arma que tenga prestaciones y cualidades o precio mejor que las que existen y ya hay muy buenas a muy buen precio y ya y ya se fabrican y la y las personas los países que la tienen ya tienen su reputación nosotros tendríamos que que fabricar algún tipo de arma pistola fusil subfusil muy bueno muy diferente muy poderoso que no lo tengan los demás para entonces tener como algún tipo de lugar en el mercado armamentista regional o o o del continente y es difícil el fusil de méxico es muy bueno el de chile es muy bueno no sé en verdad si si invertir en armas de fuego de infantería sea no sé productivo o rentable sería no sé no sé no sé